En el marco de la celebración del mes de la herencia africana en nuestro país, en la Universidad del Norte se llevó a cabo la semana de la herencia africana, donde se realizaron múltiples conferencias y actividades relacionadas con la historia y la cultura de África representada en el Caribe colombiano. La universidad, como para ir en consonancia con el mes de mayo, legalmente se celebra el mes de la herencia africana y el 21 de mayo se celebra el día de la afrocolombianidad. Nosotros quisimos coger este espacio como para realzar la cultura, la lengua, la gastronomía de esta cultura y de esa herencia africana que tenemos nosotros acá en el Caribe colombiano. Durante la semana hubo foros y conversatorios donde participaron invitados, egresados y profesores de Uninorte que hacen parte de las comunidades afrocolombianas y se abordaron temas como la historia de la esclavitud en el Caribe, del racismo y de las luchas sociales afrocolombianas y de las raíces de la cultura africana representadas en la música, gastronomía, narraciones, la lengua y otros aspectos. La gente no conoce, como no conoce entonces no valora, no habla de esto, entonces es como crear la conciencia de la existencia de las minorías y que aquí en la universidad también existen profesores afro, que existen egresados que también hablan las lenguas minoritarias, entonces es como buscar este espacio de visibilizar y crear conciencia y valorar nuestra lengua, nuestra cultura. El conversatorio sobre las representaciones afro en el mundo académico tuvo como panelistas a la estudiante afro Cristina de la Voz y al docente, abogado y doctor en ciencias jurídicas Alejandro Gómez Mazo. Hablamos sobre las dificultades que tienen las personas afrodescendientes para ingresar a la educación superior en un contexto social en el cual hay muchas brechas educativas, en los procesos de formación en educación básica, secundaria y media que a la vez se traducen en dificultades para generar un ingreso significativo de las personas afrodescendientes a las universidades. Si realmente nos sentimos incluidos también dentro de la universidad como cuerpo estudiantil, como cuerpo docente, si nos sentimos incluidos en esos diálogos que tienen las universidades pensado y en esas conmovisiones, en esas formas de construcción del pensamiento, si realmente se toca o no lo afro. En el foro La Cultura del Picop, el profesor del Departamento de Idiomas de la Universidad del Norte, Connor Keogh, hizo una exposición sobre la relación e influencia de ritmos africanos en la champeta y la importancia de los picots como expresión de identidad caribeña. Si uno escucha las primeras canciones de champeta criolla, las de la terapia aquí, eran muchas versiones de canciones del sucus, más que todo, pero también de otros géneros, como he dicho, de high life, entre varios otros. Y la música africana, uno está hablando de varios diferentes géneros de música, el sucus, del Congo, Zahir, de la África del Oeste, el high life de Ghana, de Ghana y Nigeria, por ejemplo, y un montón de diferentes géneros que fusieron y cogieron esa popularidad en las comunidades de ciudades como Barranquilla y Cartagena. El conversatorio Rizos Desobedientes, moderado por la profesora de Uninorte, Etna Manotas, tuvo como invitadas a Lauren Muniz, Arlef Guerra y Shirlene Malambo, especialistas en todo lo que tiene que ver con cabello rizado, donde hablaron principalmente de la estigmatización de este tipo de cabello y se realizó una muestra de tratamiento del cabello rizado, donde algunas asistentes fueron modelos. Hablamos desde la parte estética, la parte emocional y la parte social, de lo que implica portar el cabello rizado, cómo poder expresar de una mejor manera el poder que tiene nuestro cabello. Cómo muchas veces tenemos la creencia de que es un cabello maltratado, sin vida, que es un pelo malo, y cómo podemos combatir todo ese tipo de ideas erróneas sobre este tipo de cabello. A muchas personas les falta escuchar que su cabello es bello, que su cabello es hermoso, que se maneja de tal forma, que se maneja de diferente condición de acuerdo a su necesidad. En la conferencia del lingüista estadounidense John Lipsky, se expuso acerca del aporte africano al español del Caribe colombiano y explicó las características lingüísticas en las lenguas que se conservan en pueblos afros del Caribe, como San Basilio de Palenque. Luego, la estudiante afro Cristina de la Hoz compartió con el auditorio un espacio de narraciones y relatos de la cultura palenquera. Las familias le dijeron que querían regresar al poblado. Catarina Luango dijo que no, que ella se quedaba hasta atrapar el pez. La Semana de la Herencia Cultural culminó con una muestra gastronómica de San Basilio de Palenque, con la presentación cultural del Grupo Palenquero de Danza Cundé, donde los docentes Matilde Herrera y Tomás Terán explicaron el contexto y historia de cada baile y canto que practican en San Basilio de Palenque, y con un taller básico sobre la lengua palenquera. Se mostró parte de la cultura palenquera. Hablamos desde su fundación hasta nuestros días. En Palenque se conserva todo desde su fundación hasta nuestros días. Desde las leyendas, el lumbalú, los juegos de delorio. También tenemos el cesteto, el son de negro, el baile negro, la chalupa, la champeta, el mapalé. Y en Barranquilla también lo sueno yo. ¡Viva, viva, 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 viva. Aja, 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 a! Aja!